y va Quintana muy solo contra todos los australianos juega la pelota para Escaloni, va el toque para Riquelme arranca Riquelme, la pide Romeo, buen pase para Romeo ahí va Romeo, 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 ¡goooool! ¡Gooool! ¡Argentino! ¡Bernardo Romeo! ¡A los 7 minutos! ¡Muy buen pase de Riquelme! ¡Argentina! ¡El equipo de José ya le está ganando a Australia 1 a 0! ¡Qué pase, qué precisión de Riquelme para poner la pelota a las estaldas del marcador de Romeo! ¡Y qué definición del chico de estudiantes! No es por nada convierte un gol por partido Romeo que lo dejó al arquero en el suelo este es el paso de Riquelme, fíjese la precisión del volante de Boca Romeo recibe la pelota, no se apura lo debe venir al arquero que queda despatarrado por más que tire el manotazo y después con la cara interna del pie derecho la acomoda en el medio del arco las imágenes nos regalan esta emoción esta manera de convertirle a los chicos argentinos la tranquilidad de Romeo para definir otro hubiera rematado al gusto sobre la salida del arquero Romeo hizo lo que corresponde mire que no es fácil ahí va Australia ahora la saca de arriba y manda la pelota por atrás del travesano sacaba Leo Franco no pudo Foxe la saca finalmente fuerte arriba Platzi la tiene que ir a buscar Cursija lo cuerpeaba Samuel Cursija la tocó hacia el medio viene Salapastini y gol se ha perdido la defensa argentina la tocó Salapastini por arriba de Franco y el partido a los 39 minutos está 1 a 1 hicimos hace 30 segundos las distracciones del fondo argentino una pelota rechazada alta Placente la dejó pasar Samuel la dejó pasar Marquise no pudo llegar el arquero no tiene responsabilidad el 1 a 1 una suma de 3 errores de 3 obsequios de los defensores que le permiten al equipo australiano cuando nada hacía preverlo salvo estos pequeños detalles empatar el partido la pelota a espalda de Marquise Cerrizuela que no cierra Franco que queda mitad de camino y el 1 a 1 por el que hizo poco Australia ayudó la defensa argentina ahí va Argentina ahora la tiene Riquelme la perdía con Damiano le quedó para Grela sale Emerton como contra Canadá termina Argentina en el primer tiempo complicado se la lleva Billy Damiano solito esperaba del otro lado pero fíjale que va Salapacini Franco gol gol de Australia Salapacini a los 40 minutos da vuelta la historia ganan los australianos aunque no lo crea 2 a 1 sobre Argentina en 2 minutos mire con él la repetición del gol es el segundo la repetición de un error marca mal la defensa argentina y Salapacini convertido de golpe en el verdugo de la Argentina correta con este tiro con la pierna derecha el arco argentino ahí está la jugada individual la pelota va entre las piernas de Marquise muy bien puesta no estaba el lateral izquierdo y define ante la llegada ante la salida de Franco el jugador australiano el número 12 una victoria absolutamente impensada que cambia las cosas en esta zona ahora la Argentina tiene que empatar si es que quiere seguir jugando en tangar ay 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 cambia la historia también porque con este resultado no jugaría a las 5 y media de la mañana jugaría a las 9 de la mañana y contra Inglaterra pero Argentina que va y Argentina que sale Billy Damianos sigue Damianos va a ingresar Pablito Aymar en la selección argentina la pelota la tiene Emerton ahí va Emerton 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 lo van a dejar pasear Emerton la juega para Salapacidis gol gol de Australia Salapacidis Australia le está ganando a la selección argentina 3 a 1 Salapacidis Salapacidis a ver ¿no? decíamos que los que tocaban eran los australianos sin desesperarse mostrando los huecos que deja al fondo argentino fíjense no está adelantados Salapacidis porque Samuel queda enganchado recibe la pelota ante la facilidad que le da su risuela y define con un toque suave ante la salida de Franco un gol muy simple una defensa muy inocente del equipo argentino de cuidado si pretenden marcar así los chicos de Peckerman en el partido siguiente la Argentina se despide del Mundial no tengo dudas pero ahora va Argentina vamos muchachos vamos ahí va Quintanita quiere despertar Argentina al centro de Quintana se quedó con ella Milosevic cuando estábamos viendo todavía la imagen del tercer gol de Australia se cerró se risuela incomprensiblemente teniendo un delantero en el costado recibe la pelota Salapacidis y define muy bien hay que anotarlo al griego este que le hizo 3 goles a la Argentina Costa Salapacidis ingresó Pablito Aymar se fue de la ceniciesta o alguna de Mary Poppins pero no nos olvidaremos más de Salapacidis hay tiro libre para Argentina va a intentar cerrizuela también está Riquelme todos en el área está ganando Australia 3 a 1 24 del segundo da la orden el árbitro va a ser rizuela el arquero se le escapó gol gool placente pone el 3 a 2 para la selección argentina no pudo el arquero placente para poner el 3 a 2 vamos chicos despierta el equipo de José este es el bombazo que pedíamos de cerrizuela porque el arquero da rebote es una máquina de rebote Milosevic ahí estaba Diego Placente con zurda tocando suave al arco vacío el tiro el arquero que da rebote llega Placente y a cobrar sofre un cambio más se va de la cancha Quintana entra Sebastián Romero el chico de gimnasia a ver si le pueden terminar de cambiar la cara al equipo que está abengol para cambiazo insiste Argentina ahí va cambiazo va con Aymar va con Riquelme aguanta Riquelme la tiraba entre dos el rebote en Fox le quedó para Scaloni sigue Scaloni Scaloni la pelota pegó en los brazos de Fox y es penal es penal para Argentina es penal para la selección argentina le pegó Scaloni pegó en los brazos de Fox le había pegado el chico de estudiante vamos a ver la pelota queda detenida inmovilizada sí es penal no hay ninguna duda viene el árbitro es penal para Argentina 43 minutos se van a cumplir le va a pegar Román Riquelme toda la tranquilidad la categoría que ha mostrado Riquelme en estos partidos es el encargado es el que tiene la llave de la ubicación de la Argentina en este grupo no se preocupe no se preocupe que la Argentina está clasificada igual no se asuste le va a pegar Román Riquelme ahí va a ir Riquelme no se le mueva de donde está ahí va a ir Riquelme camina Riquelme Riquelme y gol argentino en Malasia de campeonato mundial a los 43 minutos Argentina empata el partido Argentina es puntera del grupo Román Riquelme Argentina 3 Australia 3 se tomó su tiempo Riquelme mostró toda su tranquilidad su categoría lo pegó de derecha al palo derecho del arquero que eligió el otro lado y puso el partido como al principio pasó el susto pasó el fofocón pero el partido todavía no terminó y quién le dice Argentina ha empatado el partido lo ha dado vuelta también placente la toca Emerton le quedó para Grela ahí sale Grela el pelotazo largo está habitado Salapacidi con el Bascaloni está Salapacidi sigue Saloni tocaron los dos el Riquelme da penal penal para Australia penal a Salapacidi y va a patear Salapacidi seguro sí, seguramente Australia tiene penal ahí está la jugada otra vez cuando ya no se caen forcejean caen cae Salapacidi podrá pegar el árbitro no lo entiendo realmente pero querés que te diga es el error del Chico Caloni y ahora por la manera de matar ahora es la revancha de Franco contra Salapacidi vamos por supuesto todos se lo dejan a Salapacidi le va a pegar Salapacidi Franco en el arco 47 no Salapacidi el gol de Australia 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 4 Argentina 3 y otra vez a cambiar la historia otra vez a hacer los golsos otra vez a jugar contra Inglaterra y en otro lugar ¿cuánto le puede quedar a la Argentina? ¿un ataque? un ataque para intentar que esto sea diferente vamos a ver hacer los golsos? ¿cuánto le puede hacer los golsos? ¿cuánto le puede